¡Vamos! ¡Bien! ¡Usted tiene un poquito de trabajo! Esa es la chica y la madre del portero. ¡Vamos! 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 No sé si buscaba lo que había surgido. 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 No sé si buscaba lo que había dormido. ¡Bien! ¡Bien! ¡A un segundo, grande! ¡Buena suerte! ¡A un segundo, grande! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Bien. Vale, va. Gracias. Bien, bien, bien. 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 Bien, 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 bien.